. ¿Cuáles estadios de la Premier en los que jugaste con el Liverpool? Anfield, Old Trafford y... Woody Sampano. Stop, porque no hay otra cosa. Se queda bastante corto. . 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 M. Lionel Messi Estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas Vica el Barça y Vica Cataluña Vica el Barça 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 Vica el Barça